Bueno, estamos en este segundo bloque y lo habíamos anunciado, la visita de la Intendente de Alejo Ledesma, María Antonia Jacobi, la Doctora Chini, como le llamamos comúnmente nosotros aquí, y hoy con la visita también de la Secretaria de Gobierno, Belén Raca, a quienes saludamos, les agradecemos la visita hoy viernes, gracias Chini, gracias Belén, porque había una confusión ahí, que había una reunión, pero bueno, gracias que me dijiste que podías venir hoy, ¿no? Sí, sí. Entendí que la reunión era a las 20.30 y era a las 8.30 de la mañana. Bueno, Belén, ¿todo bien? Buenas noches, todo bien, muchas gracias. ¿En el nuevo cargo? En el nuevo cargo, sí. Algo nuevo para mí, es la primera vez que, bueno, que estoy en lo que es la política y, bueno, me estoy poniendo al tanto de los temas y de todo lo que trata esto. Muy bien. Chini, habíamos quedado la otra vez de cómo estaba la situación de Ledesma. Yo recién te preguntaba antes de salir al aire si habían hecho alguna auditoría ustedes, pero me decían que están trabajando en la auditoría contable, ¿no? Haciendo cómo está la situación. Sí, es una auditoría para nosotros. No vamos a hacer ninguna denuncia porque esas denuncias no prosperan, porque nos consumen energía, nos consumen tiempo y dinero. Y nosotros no podemos gastar el dinero del pueblo en esas cosas. Solamente informar lo que encontramos. El peor... El pueblo es juez de esto. Bueno, así que el pueblo sabrá qué es lo que tiene que hacer y con toda la información que le damos. Todas las personas que quieren ir a la municipalidad van y las que quieren que les explique, les explicamos. ¿Y no podés explicar? Sí, no sé qué querés que te explique. Bueno, ¿cómo está la situación económica? Bueno, nosotros cuando llegamos nos encontramos con este papelito que lo tenemos tan usado, ¿ves? Acá teníamos todas las cuentas que queríamos. Lo amarillo es lo que pagamos y lo rojo lo que estamos por pagar, que tenemos que pagar. Entonces, acá tenemos la cantidad de dinero que debían, si pueden enfocar, es eso. A ver, un segundito, Gini. Bien. Ahí, a ver. Se ve ahí abajo, dice 44 millones... No, perdón. Ahí. Ahí está. 46 millones es eso que está ahí. Eso. 46 millones y algo más. Ahí va a ser candidato. Ahí está, ¿ves? Sí. Eso es lo que debíamos. Entonces está, deudas... Eso es cuando entraron. Cuando entramos. Deudas a proveedores locales, deudas a proveedores de otras localidades. Está ahí la deuda que teníamos con EPEC. Hace tres años que a EPEC no se le paga. Por lo tanto, son 24 millones de deuda. Y el día siguiente de haber asumido, recibimos un juicio, por la quema del campo del señor Fernández, de más o menos 24 millones. Que es en valor de soja y que va cambiando permanentemente. Bueno, o sea que es más de 46 millones. O sea, 46 y 24 serían como 60 y pico, ¿no? 70, casi. Más la deuda de la pala. Más la deuda de la pala. Cuando regresamos, la primera cuota, la última cuota que le tocabas a ellos, al gobierno anterior, que era el vencimiento del 30 de noviembre, estaba impaga. Y gracias a Dios pudimos pagar las dos cuotas. La del 30 de noviembre y la de diciembre. La pudimos pagar. ¿Cuántas cuotas quedan? Cinco cuotas de 9.300 dólares. O sea, la primera, las dos primeras serían 16 millones de dólares. De pesos. De pesos. Y, ya estaría muerta, le pagamos a proveedores 13 millones, más los 16 millones de la pala, más, no pagamos todavía el juicio ni EPEC. La próxima semana, probablemente, tenemos que ir a negociar con EPEC, que nos dijeron que nos van a dar facilidades, pero lo tenemos que pagar. Chini, una pregunta. ¿No había plata en el banco? En el banco había un monto que llegó el día 9, ¿no, Belén? El día 6. 6. El día 6 ingresaron 54 millones de pesos para la obra pública de la calle Alem en el Banco Nación. Pero no había plata, es decir, eso llegó... No, no, ese dinero... Ese dinero solamente se puede utilizar para esa obra. Si lo utilizamos para otra cosa, es malversar los fondos. Sí, sí, sí. No se puede usar para otra cosa. Y en el Banco Córdoba había 13 millones a la fecha que ingresamos nosotros. Pero teníamos esta deuda de proveedores y también había que pagar sueldos y aguinaldos. Y aparte de eso, había un montón de cheques dados que iban a entrar ese día o al día siguiente o al otro. O sea, prácticamente no teníamos nada. Sin embargo, con eso pudimos empezar a pagar algo, pagamos primero los sueldos. No, pagamos primero a los empleados del corralón. Empleados del corralón. Después pagamos aguinaldo y después pagamos sueldo. Porque nos entró la segunda cuota de la coparticipación. Entonces empezamos a pagar y empezamos a pagar a los proveedores. Y, bueno, muchos proveedores nos siguieron fiando. Pero, bueno, cada uno que nos llamaba por teléfono, ¿cuánto te debo? Era lo que le decíamos, ¿cuánto te debo? Porque era todo el mundo, le debíamos a todo el mundo. Le debemos a todo el mundo. Y, bueno, ahora... ¿Proveedores locales? Proveedores locales. Muchos proveedores locales. Hay grandes deudas, se refieren a más de 2 millones cada una, y pequeñas deudas. Entonces empezamos a mezclar entre pequeños y grandes. Y, bueno, estamos pagando. Ya te dije, nos quedan todavía por pagar 7.600.000 pesos a proveedores. Y, bueno, ya a fin de mes vamos a tener que pagar otra cuota de la pala. Y tenemos que empezar a charlar el tema del plan de pago del juicio y de la deuda de PEC. Que eso también es algo que lo tenemos que ver. Y tenemos que empezar a pensar que en marzo probablemente esté el fallo del otro juicio que tenemos, que tiene la municipalidad de Lejo Ledesma, con la misma gente del primer juicio. Pero este es más grande. Más grande. Bueno, ¿la coparticipación eso está llegando? Sí, sí. El día, si querés te digo la fecha que ingresó. El día 12 de diciembre ingresaron 18 millones de pesos. El día 27 de diciembre ingresaron 18 millones de pesos. Y el día 10 de enero 19 millones. Que esto se utiliza, se usa para pagar los sueldos. Nada más. La municipalidad tiene 150 y pico de empleados, de los cuales tiene 63 en negro total. Y bueno, a esas personas le pagamos por primera vez a Guinaldo. Y a esas personas les aumentamos el sueldo porque era una vergüenza. Todavía nos da vergüenza. Sí, es muy bajo el sueldo. Es muy bajo. Muy bajo el sueldo. Sí, todavía nos da vergüenza. Pero bueno, en la medida de lo posible vamos a intentar aumentar o mejorar. Porque la verdad que los empleados del Corralón se han portado tan, pero tan bien, que es digno de que le mejoremos la situación. No quiere decir que los demás no se hayan portado bien. No, 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 entiendo. Pero justo me refería. La mayoría de los empleados negros son del Corralón. Ya que está, aprovecho porque hubo ahí como una polémica sobre algunos contratos, denuncias, vino el sindicato, porque hicimos nota por eso, que se hizo público, por eso te lo pregunto. Antes de asumir nosotros, el primero de agosto pusieron en blanco a muchas personas y pusieron, había antes de empezar, antes de las elecciones, había 35 empleados en blanco. Después el resto eran monotributistas y el resto en negro. Cuando entramos, había una gran cantidad, como 15 o más de 15 empleados a los que les habían contratado. O sea, empleados recién ingresados y los contrataron. Y hay en el Corralón empleados que tienen 20 y 21 años en negro total. Entonces, todas esas personas, en cada lugar hay empleados que tienen muchos años y están contratados o en negro. Entonces, a mí me parece que, por respeto a esas personas, de ninguna manera podían quedar con esa planta. Con esa planta. Entonces, lo que le propusimos es, vuelvan a la situación anterior y los vamos a contratar. Y en lo posible vamos a tratar, de este año, de encontrar un acuerdo para poder hacer un estatuto del empleado que no tenemos, del empleado público, para que realmente se ponga en planta al que lo merece, se ascienda por categoría al que lo merece, pero no que tengan una enfermera, 20 años y muchos años en negro, y dos o tres contratadas y suban a otra persona que tiene dos años de antigüedad, la nombren permanente. O sea, son situaciones que generan entre los mismos empleados conflictos. Entonces, volvamos atrás y empecemos de nuevo. Y bueno, hubo tres personas que no quisieron. No se despidió a nadie. No se despidió a nadie. Ellas no quisieron, se les ofreció. No quisieron y le dijeron, bueno, y decidieron pelear la planta, para pelear la planta o litigar la planta, lo litigan desde afuera. Podría ir a juicio eso. Eso ya empezaron, sí. Sí, sí, sí. Empezaron a litigar. De 13 personas, 10 volvieron a la situación anterior con contrato y 3, bueno, van a juicio. Bueno, de ahí una situación de mucho trabajo, seguramente. En todo esto, yo recuerdo cuando estabas todavía como candidata, ¿qué hacías si ganas lo primero que hago? Voy al hospital y voy a ser la directora del hospital. ¿Esto se cumplió? Sí, se cumplió. Se cumplió. Este, generó algunos problemas, este, generó problemas con las vacunas, nos bloquearon el ingreso a las vacunas, tuvimos que hacer una serie de trámites, no puede vacunar otra enfermera que no sea las aprobadas por los, por el Ministerio de la Provincia de Córdoba, no puede pertenecer a Santa Fe, la enfermera aprobada. Y, este, bueno, entonces tenemos que traer todos los miércoles a Natalia Galailena, que es, este, la enfermera que vacuna en Arias, que gentilmente viene a vacunar todos los miércoles, y, este, y bueno, por ejemplo, con las vacunas. Y, bueno, después, con los demás... ¿Esto puede tener solución, Jimmy? Sí, 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 a partir de marzo, este, las enfermeras van a hacer el curso de vacunación, porque tiene que ser una enfermera, no puedo vacunar yo. No, no puedo vacunar, y tiene que ser enfermera, y, este, bueno, tiene que hacer el curso y lo tiene que aprobar. Así que hay dos enfermeras que lo van a hacer, y eso es con respecto a las vacunas. Después, a los médicos que estaban, se les ofreció, les ofrecimos que no podíamos pagarle por hora de trabajo. Ellos pagaban, cobraban por hora de trabajo, entonces nosotros no podíamos pagarle así. Les dijimos que les pagábamos por a paciente que atendieran, y, bueno, algunos no quisieron, y, este, solamente Rodas, el doctor Rodas, dijo que sí, y se quedó, los demás no. Y, este, bueno, y poco a poco estamos marchando. Este, nos encontramos con muchas cosas, por ejemplo, muchos medicamentos. Un cuarto cerrado, que ni el cerrajero podía romper la llave, este, y en ese cuarto estaba totalmente lleno de medicamentos. Hay medicamentos para la presión, para el colesterol, este, y vitaminas D para las mujeres mayores de 50, en grandes cantidades. Yo, a todas las personas que quieran ir a buscar, les ofrecemos, porque... Se vencen. Porque si no, se van a vencer, y es una lástima. Pero es mucha la cantidad que hay. ¿En los médicos está bien? Bueno, por ejemplo, ahora se fue de vacaciones... Vagliente, ¿no? Se fue de vacaciones, Vagliente, y viene el doctor Rodas a la mañana, y a la tarde estamos, Jarque y yo, y el médico de guardia. Hay un médico de guardia a 24 horas. Ah, esos que vienen, que vienen cada 15 días. Sí, no, menos tiempo, pero vienen, sí. ¿La ambulancia están ahí? ¿Las veo que están en el hospital? Sí, la ambulancia... ¿Cómo corresponde? Somos... Sí, ha sido de ser. Las ambulancias son tres. Dos nos dijeron que no las saquemos a la ruta, porque tienen más de 10 años, y no se puede andar en la ruta con esas ambulancias, por el hecho de que el seguro no cubre cuando tienen más de 10 años. O sea que las usamos para acá, para el local, y la otra, la más nueva, sí, es la que se usa para el local. ¿Hay algún cambio ahí en los ambulancieros, los conductores? Sí, van a ser conductores dos, que son Garro y... Este... ¿Cómo es? Claudio Varale. Claudio Varale. Ellos son los conductores. Daniel Bordia está de licencia, creo que tiene mucha licencia, pero igual no va a manejar más la ambulancia. Y para algunas guardias está... ¿Cómo se llama? Juan Méndez. Juan Méndez. Que ya estaba, ¿no? Sí, sí, ya estaba. Sí, él hace guardia a los fines de semana. Los fines de semana. Bueno, con lo que hay en la esquina, ¿qué vas a hacer ahí? No sé, yo le propongo a la gente, le pregunto a todo el mundo, ¿qué piensan que hay que hacer? Ayer nos llamaron... ¿Terminaron o no? No, no. No, sí, no hay más. No, no hay más, no hay más. Con eso se gastó 29 millones de pesos. Pero se gastó 29 millones de pesos al precio de julio del año pasado, no del 23, del 22. O sea, fíjate la fortuna que se gastó. El techo es lindo, porque son unos tirantes re lindos. Tiene tirantes, madera, pero no madera machín, que es otra cosa. Y chapa. Con eso nosotros podríamos solucionar el problema, porque yo lo estuve midiendo, a cuatro familias que tienen unos techos espantosos. Y, bueno, con eso le podríamos solucionar. O sea, que estaría bueno bajarlo y darle a esta familia el techo. Después otros dicen, ¿por qué no haces un techo para las ambulancias? ¿No? Porque eso no se va a solucionar más. Como un garage para poner ambulancia, los autos de los médicos. Pero igual hay que sacar toda esa estructura de aluminio que hay. Porque si no, no caben. Vino un médico la vez pasada que guardó el auto ahí abajo. Y yo también suelo guardar la chata ahí abajo cuando está feo. Pero, no sé. Es una pena, una pena que 29 millones de pesos se hayan tirado ahí. Va, no se tiraron ahí. No se pudo terminar, vaya a saber. No hubo más plata, no sé. Ay, por favor. Esos 29 millones de pesos no están ahí. Ahí hay uno o dos. El resto vaya a saber dónde está. Es así. Una cosa es blanca adentro de una jarra de vidrio, ¿qué pensás? Que es leche. 29 millones de pesos en ese lugar no pueden ser, de ninguna manera. Cuando Arias gastó 18 millones para hacer 5 consultorios a full, acá se habían gastado 23 para hacer ese mamotreto. Y después se gastaron 9 más. Bueno, ahora me van a cortar ese pedacito y hacer otro videíto con la palabra mamotreto. Pero es así. Chini, otro de los temas importantes son las viviendas, que no se han terminado. No, mirá, nosotros nos encontramos todos los días con una cosa diferente. Todos los días, todos los días encontramos algo diferente. Las viviendas no las terminaron. Sin embargo, la gente firmó, como que las recibió. Los adjudicados firmaron que las reciben terminadas, con todo. Y ya lo firmaron. Ya lo firmaron. Y no están terminadas. Les faltan. No está la pintura, no está la pintura exterior. Hoy, bueno, saltó otro tema, que es la resistencia de los termotanques solares. No está. No está incluida, y en el contrato figuro que está incluida. No está. Entonces, cuando empiece a hacer frío, se van a dar cuenta. ¿Me entendés? Eso no lo saben ellos. Se lo estamos dando a la primicia ahora. Se lo están entrando ahora. ¿Cómo? No entiendo. Hay una resistencia que calienta el agua cuando hace frío. Es sobre todo para el invierno. Sí. Por ahí el sol. No está colocada esa resistencia. No, no está comprada. No está comprada. No está incluida en el termotanque. Como que se compra aparte, y no está comprada. No está comprada. Y ahí tenemos la boleta. ¿La tenés ahí? Sí, sí. Y figuran el contrato. Pero no solo eso. Yo tenía entendido. Pero mirá, no están a la cena, el bajo mesada. No está. La luz. No está. Sin embargo, está paga la mano de obra, y está pago en lo de Molina. Molina dice que él lo tiene. La mano de obra, me prometieron que la terminaban la semana que viene. Ahora... A ver, no sé qué va a mostrar ahí. Esto es lo de la resistencia que te comentábamos. Ves ahí que dice cero peso, quiere decir que no fue comprada. Y en el contrato figura que estaba todo completo, era todo el kit completo. Y claro, eso es fundamental. Y es fundamental, sobre todo para el invierno. Cuando el sol no alcanza a calentar el agua, la resistencia es para eso. O cuando están los días nublados. Todos los días, todos los días nosotros nos encontramos con algo. Y eso, no hay, no... Me decías que estaba pago la mano de obra para continuar. Continuar, me dijiste... Sí, la mano de obra de la luz. ¿De la luz? Del electricista. No, dice, no hay un contrato que diga, contratamos al electricista para hacer... No hay. Hay un pago. Es todo así, todo desprolijo, todo así. Todos los días encontramos una cosa diferente. Mirá para que quede claro. Mirá. Fíjate ahí abajo, dice menos 13 millones y el saldo de cuentas al 7 del 12. Fíjate. No sé si podés. Bueno, vamos al corte porque hay una urgencia y la llaman a la doctora Belén. Bueno, quedás un ratito. Vamos a una pausa. Bueno, nos agarró de prevenido porque hay una urgencia, una urgencia urgente, ¿no? Está la ambulancia aquí esperando a la doctora Belén. Bueno, un poco de nervio, ¿no? Sí, sí, una situación media... Sí, situación. Te invito a que te quedás un ratito... Sí, no hay problema. ...para darle un toque a esto. ¿Se van a continuar las casitas? Se están terminando las casitas. Se van a terminar. Digamos, con lo que está pago se están terminando. Faltaría la pintura. La pintura interior ya está, ya están pintadas. Falta la pintura exterior. Esa no está paga. Y, bueno, tenemos que ver. Sí. ¿Se vende el lunes de nuevo a la China y termina con ella? ¿Eh? Termina con ella y termina el lunes de nuevo a la China. Eh... ¿Y los bajos mesadas? ¿Me dijiste algo así? Sí, los bajos mesadas ya están pagos. Todavía no los entregaron. Bueno, hoy estuve charlando un poco con la arquitecta y me comentó que están reclamados. Y, bueno, tendría que estar llegando en el transcurso de 10, 15 días. De todas maneras, se le va a entregar la llave a los adjudicados porque es entendible la situación. Otro mes que corre, otro alquiler, bueno, van a entrar a vivir como está y, bueno, y se terminará de a poco. Cuando vayan entregando los materiales que faltan. La plata que hay, me dijiste que es para el fondo de la LEM. Sí, esa plata está, quedan 40 millones en este momento y es para eso, y se va a utilizar para eso. ¿Cuál es el tema? Que todavía no nos pusimos en obra porque nos da apuro o nos da vergüenza empezar, continuar con semejante obra y estar debiéndole tanta plata a los proveedores del pueblo, ¿entendés? Por más que se sepa. Ah, pero esa plata es para eso. Y va perdiendo a lo mejor con la inflación, ¿no? Sí, pero bueno, ya averiguamos para ver si se puede, un plazo fijo o algún fondo inversor, el Banco Nación tiene lo que se llama fondos Pellegrini, que eso vos lo podés rescatar cualquier día, no es como un plazo fijo que es a 30 días y tenés que esperar que se venza el plazo para poder sacarlo. Para no perder tanta plata, pero sí, se va a usar para eso y se va a continuar la obra. Bien, yo tenía para preguntarle ahora, vos estuviste anoche en la reunión. Yo estuve en la reunión, sí, la presencié, sí, sí. Hubo tres temas importantes, uno la lectura, la primera lectura del presupuesto, ¿no? La primera lectura del presupuesto 2024, la tarifaria 2024, bueno, la remoción de la jueza de falta, Patricia Mund, todavía no se nombró. Patricia, ¿cómo estaba? ¿Como contratada? ¿Cómo era la situación de ella? Patricia factura, facturaba. Ah, facturaba. Es, el puesto de jueza de falta es un puesto político, es un cargo político. Sí, sí, sí. Y otro tema que se trató fue, se nombró al asesor letrado, Catrier Locarni. Bueno, y otro tema también es la licencia que tomó Guadalupe, porque ella está trabajando en la municipalidad con nosotros, que maneja las redes, Guadalupe Valdés, y asumió, juró, José María Prieto como concejal. Claro, porque ya al estar trabajando no puede ser concejal. No puede ser empleada. Caso diferente es el de Susana Sensich, ¿no? Sí, Susana Sensich sigue siendo concejal porque ella está trabajando de honores. ¿En cultura? En la cultura, sí, sí, sí. Ella no tiene sueldo. ¿Trabaja con Amalia ahí? Con Amalia trabajan juntas, sí, sí, las dos juntas. ¿Ya está la nueva jueza de falta? Sí, ya está, pero no está nombrada todavía. Va a ser Jimena Gervaldo. Yo te decía hoy, te voy a preguntar sobre el tránsito, ¿no? Bueno, pero ese es un tema que habría que hablarlo con la jueza después. Vos me decías que iban a... Yo estoy en contacto con la secretaria de Gobierno de Arias, Lorena Cuello. Estamos en contacto, que quedó en pasarme un par de ordenanzas y cosas para ver que acá no tenemos. Bueno, para implementar varios temas importantes como es el casco. Bueno, muchas cosas hay que ver, muchas cosas con el tema del tránsito. Sí, sí, porque uno ve que no se puede dominar eso. Sí, 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 sí. Bueno, esperemos ya, vamos a hablar con Jimena. Sí. Belén, me gustaría seguir la charla, pero estamos todos un poco nerviosos con lo que pasó. La vamos a invitar a Chini que continúe el lunes, porque había muchas cosas más para preguntarle. Sí, me dejás aclarar algo, Luis, te comento también con respecto al corralón. Por ejemplo, cuando entramos había muchas máquinas o tractores en desuso que no se estaban usando, que estaban abandonados. El tractor Yondir de cortar pasto estaba desarmado. Nos pasaron un presupuesto de... Ahí vemos, puede ser... Sí, ahí están las imágenes. Sí, sí. El tractorcito de cortar pasto Yondir nos pasaron un presupuesto de 1.600 dólares, en el cual no lo teníamos a ese dinero, porque estábamos debiendo muy mucha plata. Entonces, se retiró de donde estaba, desarmado, y con mano de obra del personal del corralón lo pudieron armar por dos pesos. Le cambiaron unos retenes, unas cositas, y se pudo armar y está funcionando. Lo mismo con otros tractores, la pala amarilla chica, que estaba en desuso, abandonada. También la pusieron en marcha. La verdad que el personal del corralón está trabajando al 100%. Y han alternado ahora las chicas con los chicos, las damas con los balones. Sí, sí, eso es algo nuevo que se implementó. Y están trabajando muy cómodos, muy contentos. Las chicas están muy contentas. Bueno, allá con la huerta, ¿qué se piensa hacer? Y la huerta es una cooperativa. La huerta es una cooperativa que eso justamente tenemos una reunión el día lunes con los integrantes de la cooperativa para ver qué va a pasar con eso. La casita del niño todavía no... La casita del niño cerró el día 29 de diciembre y vuelve a abrir el 29 de enero. Todavía está cerrada. No se sabe todavía si se van a seguir dando viandas, todo ese tipo de... Las viandas solidarias, las que se daban, no. Sí, bueno, va a seguir funcionando igual la casita. Pero las viandas, no. Claro, Chini me dijo, pregúntame por el plan Sumar, ¿no? ¿De que tenés conocimiento? No, eso estamos al tanto hoy. Estamos al tanto hoy. Sí, sí, eso estamos al tanto hoy. Eso del hospital. Así que, bueno, vamos a continuar el lunes. Esperemos que no sea nada serio. Sí, espero que la verdad que sí. Que tuvo que salir Chini. Te agradezco, Belén. Bueno, Luis. Muchísimas gracias por venir. Espero que... ¿La gente aporta? ¿Está pagando impuestos? Sí. Lo que pasa que ahora, recién, bueno, anoche fue la primera lectura, ahora el vencimiento es en febrero, que siempre era el 10 de febrero. Ahora va a ser el 20 de febrero el vencimiento por el hecho que nos demoramos con la tarifaria y el presupuesto. Entonces, bueno, se alargaron 10 días más para el primer vencimiento. Hay una segunda lectura del presupuesto. Hay una segunda lectura y entre medio hay una audiencia pública. Una audiencia pública. Sí, que tendría que hacer la semana que viene. Las sesiones ordinarias no sabés todavía cuándo van a ser. No, todavía no. ¿Tiene febrero, marzo? Seguramente. Ahí cuando se inician todas. ¿Y vos como secretaria estás adaptada ya? Ya estoy adaptada. Sí, de a poco. Le voy agarrando la mano. Sí, sí. Bueno, algo que quiero decir, Luis, que estoy a disposición del pueblo, de la gente. La municipalidad, las puertas de la municipalidad están abiertas para todo el pueblo. El que tenga una duda, una queja, una sugerencia, será bienvenido. Y bueno, yo estoy para eso, para atender a la gente. Estoy a disposición. Bien. Había dos temas. Uno, los mosquitos se han fumigado en todos lados. Se está por fumigar ahora, que eso es una campaña. ¿Pulverizar por avión o fumigar? No, no, van a fumigar. A fumigar. Sí, sí. Eso es una campaña que fue a Ilén a hablar con nosotras y se ofreció ella. Lo está manejando ella. Nosotros somos ajenas a todo esto. Digamos, le dimos el aval para que lo haga todo, pero ella fue la que recaudó el dinero y todo. Y bueno, lo está manejando ella. Es decir, va a ser por tierra. Va a ser por tierra. No por ahí. No, no. Porque me parece que no se justifica dos millones y medio en un avión. Y que, ¿cuánto te puede durar el efecto? ¿Diez días? ¿Quince días? Entonces, más vale. Se hace por tierra y lo podés hacer más seguido. Por menos plata. Y otro tema, los caminos de tierra, ¿no? Sí. Bueno, ya está el marcha. Bueno, en pocos días, si Dios quiere, van a empezar los chicos a trabajar para arreglar las calles. Sí, sí, sí. Bueno, vamos de a poco. En un mes, creo que hicimos bastante. No sé si, Pedro, tenés para pasar las imágenes del antes y el después de la playa de camiones. Ah, también estuvieron trabajando ahí, ¿no? Sí, como estaba inundada. Bueno, estuvieron trabajando en la playa de camiones los chicos. Han hecho un trabajo muy... Y falta. Es la primera etapa. No está terminada. No está terminada. ¿Hay algún alteo? Sí, están haciendo, sí. Digamos, la caída. Bien que quede bien por el hijo para que no se haga... Una agobedada. Para que no se estanque el agua. Sí, sí. Espera que... Estamos... A ver... A ver, ahí. Ahí está. Ese sería el antes. Cómo se inundaba la playa. Y esto es como es que está ahora. Exactamente. Es la primera etapa. ¿Después de la lluvia eso? Sí, sí, sí. Estas imágenes, si no estoy errada, son de hoy. ¿De hoy? Sí. Bueno, muy bien. Falta, falta de terminar. Falta de terminar. Bueno, se va a continuar. Otro tema también importante. La lluvia, la tormenta del viernes pasado. Que se inundaron muchas calles. Ah, sí. Bueno, por el tema del desagüe. También se estuvo trabajando en eso. Estuvieron los chicos trabajando en eso. Atrás de lo que es la cancha de los Andes. Claro, la calle Catamarca. Ahí se inundaron hasta viviendas, ¿no? Limpiando todas las cunetas y todos los desagües. Hasta viviendas. Sí, sí, se inundaron viviendas. Anduvimos nosotros. Anduvimos con los bomberos hasta las 3 de la mañana recorriendo. Estuvieron, bueno, para ver si la gente necesitaba algo. Bueno. Hay que agrandar. ¿Cuál es la solución? Bueno, China se estuvo comunicando con un ingeniero hidráulico. Y, bueno, tenemos que reunirnos para ver cuáles son las soluciones. Convengamos que la lluvia y la tormenta del viernes pasado fueron muchos milímetros en muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Por eso se inundó. Porque después, después se inundó y no. Y es un barrio que siempre se inundó. Sí, sí, sí. Pero, bueno, habría que buscarle la solución, ¿no? Se la vamos a buscar, sí, sí. Estamos en proceso con todo eso. El arreglo de las calles, los desagües, la playa de camiones. Bueno, son muchas cosas que llevan tiempo. Y la verdad que en un mes creo que hicimos bastante. Belén, te agradezco mucho. Bueno, Luis, no. La gracia soy yo por habernos invitado y, bueno. La vamos a invitar seguido. Así que ahora China quedó incompleto acá. Sí, sí, quedó incompleto acá. Así que la vamos a volver a invitar. Son imprevistos que suceden cuando se trabaja en vivo, ¿no? Sí, más o menos. Así es. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, Pedro. Pausa y regresamos.